Música Tanto tiempo disfrutamos De este amor nuestras almas se acercan Tanto así que yo acuerdo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si dejabas mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo debí Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser dueño No opción nada yo no tengo Vanidad en mi vida Tú no puedo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La que te dirá Pero la traigo aquí Que te dirá Y la boca te dirá Que te dirá Que te dirá Que te dirá No, 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 no No, 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 no No, 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 no